Bueno, va, egun on gustio ieta, amigas que ronare torxagatik. Estamos hoy en el barrio de Sansomendi y venimos a presentar una propuesta para una rehabilitación integral de todo el barrio, la propuesta que hacemos desde Euskal Herria Bildu. Es una propuesta con un conjunto de acciones y actuaciones para Sansomendi, pero que nos sirve como ejemplo de las propuestas que hacemos desde Euskal Herria Bildu para el ámbito de la rehabilitación sobre el uso y la reinvención del espacio público, la transición energética o cómo queremos hacer una nueva utilización de los espacios y de los servicios públicos. Y además todas las actuaciones, todas las intervenciones que planteamos para este barrio van encaminadas a dar respuesta a los tres grandes retos que tenemos por delante. Por un lado el reto demográfico, por el otro dar una respuesta a la crisis climática y por otra conseguir realmente una gasteis que merezca la pena ser vivida para todas las personas. Muchas de las propuestas que hoy vamos a presentaros se pueden trasladar a otros barrios de la ciudad, adoptándolas a las características y a la personalidad de cada uno de los barrios. Y podemos preguntarnos que por qué decidimos que en Sansomendi, que por qué hacemos la propuesta en Sansomendi, pues porque este barrio tiene unas características especiales para poderlo hacer. Por un lado tiene más de 40 años, hace más de 40 años que se inició la vida de este barrio y en aquel momento tanto el urbanismo, la vivienda o la movilidad tenían otras prioridades muy diferentes a las que tenemos ahora. Por otro lado, en estas cuatro décadas casi no se han realizado intervenciones en el barrio y además por ello el espacio público es poco atractivo y no responde a las necesidades que actualmente plantea la ciudadanía. Está claro que esta falta de intervención es un debe que tenemos como ayuntamiento para este barrio y por eso planteamos una suma de intervenciones, de actuaciones para lograr en su global una rehabilitación integral, una rehabilitación en los edificios, en el espacio público y también en los servicios, con un objetivo claro, que es mejorar la vida de todas las personas que viven en este barrio. Además vamos a plantear este proyecto, este trabajo, lo vamos a plantear trabajarlo con el vecindario, con los agentes sociales, con todas las personas que viven aquí, porque va a ser la única manera de lograr realmente que este proyecto tenga vida y que realmente sea entendido. Un trabajo conjunto entre el barrio de San Somendi y con el consistorio, con el Ayuntamiento de Gasteiz. Por lo tanto, esta va a ser la base que queremos trabajar junto al barrio para conseguir un barrio mejor. Lo que queremos en definitiva es lograr un barrio mejor, ese barrio que desean todas las 13.000 personas que viven en Gasteiz. Y lo hemos denominado, nuestro proyecto, nuestra propuesta, la hemos denominado San Somendi 40+. ¿Y por qué? Bueno, pues es hacerle un guiño, es hacerle un guiño a esos 40 años que tiene ya el barrio y porque queremos conseguir que el barrio de San Somendi tenga 40 años más de vida, que ofrezca calidad de vida a la atención a todas las personas que viven aquí. Y nuestro proyecto se va a dividir en 18 grandes ámbitos, pero que lo podemos englobar en 5 grandes áreas de trabajo. Por un lado, la primera, nuestro primer bloque va a ser la vivienda, que es buscar la rehabilitación y la mejora, sobre todo de los edificios más antiguos, para conseguir una mayor eficiencia energética. Por el otro lado, la parte de urbanismo, nuestro segundo bloque, utilizar el espacio del lazo de Borimbizcarra para poder, lo que es la antigua circunvalación, para poder generar nuevos servicios de atención para el barrio. Nuestro tercer bloque, la energía, puesta en marcha una comunidad energética para el barrio de San Somendi, para incorporar cubiertas solares en todos los edificios y en todos los espacios públicos. Y nuestro cuarto bloque, la intervención en el espacio público. Planteamos, por ejemplo, la reforma en profundidad de calles y de plazas, la renovación de los parques, hacer huertos comunitarios o, por ejemplo, renaturalizar también los patios de los edificios. Y nuestro quinto bloque, los servicios públicos. Generar nuevos equipamientos, vivienda en alquiler social y también vivienda para personas mayores. Mejorar la frecuencia, por ejemplo, del transporte público o mejorar la situación de las escuelas o de los espacios de deporte que tenemos en el barrio. Y ahora, a continuación, mi compañero, Unai Fernández de Betoño, hará una mayor explicación en detalle de las áreas de trabajo que planteamos. Valle Gunón, San Somendi se sitúa al oeste de Gasteiz y desde su construcción ha sido un barrio de transición entre dos ámbitos. El de la ciudad intraronda, que termina en la zona de San Martín-Chagorrichu y el espacio de los polígonos industriales de las afueras. Una situación en la ciudad marcada por la construcción del gran barrio que se hizo más allá de la antigua ronda de circunvalación de Gasteiz, el ACUA, al que pertenecía en un principio San Somendi. Y que en los últimos años también ha visto crecer al otro lado otro gran barrio, Zabalgana. El primero de los ejes sería un plan de ayudas para la rehabilitación de viviendas. En la actualidad, de las 8.000 viviendas existentes en San Somendi, un 60% de ellas tiene más de 40 años, unas 4.800. Y de ellas se estima que unas 3.000 viviendas pueden necesitar algún tipo de rehabilitación, especialmente las que se sitúan al sur-suroeste del barrio, bien sea para mejorar aspectos relativos a la accesibilidad, a la comodidad de las viviendas, bien sea para mejorar su eficiencia energética. La mejora de la eficiencia energética de estos edificios debe ser uno de los pilares básicos de toda la acción rehabilitadora municipal en las próximas legislaturas. Conjugada con las acciones previstas para obtener energía de fuentes renovables, esta rehabilitación integral para San Somendi es un buen ejemplo de hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos públicos para acometer la transición energética, en un entorno urbano en el que además no se ha intervenido en las últimas cuatro décadas. La Agencia Municipal de Ahorro Energético y Rehabilitación Urbana, AMARU, como la hemos llamado, con la que vamos a sustituir en Sánchez 21, diseñará y desarrollará planes integrales de restauración para todos los barrios, incluidos San Somendi. Esta agencia abrirá una oficina en este barrio, a pie de calle, para dar servicio a las comunidades de propietarios y a la vecindad en general. Asimismo, proponemos ser proactivos y realizar un proyecto piloto de implementación de una posible rehabilitación integral, con perspectiva de eficiencia energética, que incluya también la posibilidad de ampliar las terrazas, tal y como se acaba de aprobar una nueva regulación municipal, siguiendo modelos ya existentes en Europa. Proponemos hacerla en un edificio en concreto de San Somendi, que bien podría ser el edificio conocido como Las Casas Rojas, situado al final de la avenida de los Huetos. La idea sería mostrar a cada vecino qué mejoras energéticas y económicas le supondrían dicho proyecto, qué ayudas recibiría, qué debería aportar en caso de que deba aportar algo, porque sería un proyecto financiado por fondos municipales, autonómicos y europeos, y que evidentemente sería consensuado por las comunidades de propietarios afectadas. El segundo de los ejes es el de la comunidad energética y la energía renovable. Apostamos por la puesta en marcha, sin más dilación, de una comunidad energética en el barrio de San Somendi, como elemento central para incrementar la eficiencia, el ahorro y la generación con fuentes renovables. Vamos a implantar cubiertas con placas fotovoltaicas sobre los aparcamientos del barrio, Ramón Rubial, Iba Ibarriaga, en los edificios escolares, cuatro centros en el barrio, y en el centro cívico del ACUA que tenemos a nuestras espaldas. Queremos aprobar un plan para el uso y aprovechamiento también del resto de tejados privados del barrio para su uso energético. Con las actuaciones en suelos públicos y municipales, estimamos que se pueden generar un millón seiscientos cincuenta mil kilovatios hora, que sería el equivalente al consumo anual de unas quinientas viviendas. Y si le añadimos las placas en tejados particulares del barrio, estimamos que se podría llegar al consumo anual de unas tres mil viviendas. El tercero de los ejes sería la reforma de la avenida de los Huetos. Crearemos un videgorri segregado para facilitar la movilidad sostenible a los polígonos del oeste. Además, amabilizar el espacio y coser ambos lados de la calle, proyectando una continuidad natural entre Sansomendi y Ali Iborín Vizcarra. En caso de que esta reforma conlleve alguna pérdida de aparcamiento, proponemos recuperarla en superficie en la zona de Paula Montal y Antonio Machado. El cuarto de los ejes sería el de la reforma integral de Paula Montal, precisamente. Acometeríamos el diseño de una nueva plaza entre Paula Montal y Antonio Machado, destinada a ser un espacio de encuentro y disfrute para vecinas y vecinos de todas las edades del barrio. Un parque que reforzaría el carácter, la identidad intergeneracional del barrio y las personas que lo habitan. Con un proceso participativo proponemos, para su puesta en marcha, a la hora de definir sus usos y el reparto concreto de los espacios. Queremos proceder a una actualización integral del espacio público, que tenga en cuenta desde la configuración de la calzada y los aparcamientos, la implementación de un videgorri segregado, reconsiderando también el emplazamiento y el diseño de los pasos de cebra o de las paradas de autobús. También sustituir farolas antiguas y mejorarlas, y si es necesario, repensar el arbolado, que es de la primera urbanización del barrio también de hace 40 años. El quinto de los ejes sería un nuevo diseño del parque de Sansomendi. Manteniendo su carácter de zona verde, se dará al parque una nueva configuración multifuncional, para acoger las siguientes actividades, entre otras. Espacio para huertos urbanos, parque de ejercicio para personas mayores, integración y ampliación del parque de juegos infantiles, un proyecto piloto de gestión comunitaria de zonas verdes, y la instalación de una estación de reparación de bicicletas al aire libre. También proponemos reformar el parque infantil junto a la escuela infantil de Sansomendi, una renovación que debería ser participada por la comunidad educativa del centro, y con el objetivo de mejorar la integración de estos jardines contiguos a los columpios, posibilitando el libre movimiento, juego libre en todo el área, e instalando elementos naturales para el juego adaptado a esas edades, como pueden ser troncos, arena, etc. Se iniciarán proyectos piloto para la renaturalización de patios en edificios residenciales en la Avenida de los Huetos y Antonio Machado, que permitirían reverdecer el entorno y generar comunidad. El sexto de los ejes sería el de la transformación urbanística y vivienda. Queremos aprobar una actuación valiente que incluya el derribo del actual Escalestri, que reestablezca las rasantes, dando continuidad a las calles Beato Tomás de Zumárraga y Avenida de los Huetos, y que recalifique el suelo, permitiendo la construcción de edificios de equipamiento y residenciales en este eje y en el de la Avenida de Zabalgana. Gracias a esa intervención urbanística, se dispondría de espacio para albergar viviendas de alquiler protegido, se estudiaría la posibilidad de un proyecto de viviendas colaborativas y se reservaría espacio para construir viviendas comunitarias para mayores. El séptimo y penúltimo eje sería el de la mejora de los servicios públicos. Sansomendi tendrá puntos de conexión con la nueva línea de autobús eléctrico, que una a Salburua con Zabalgana y Jundis por el norte. Asimismo, mejoraremos la oferta de las líneas de autobús actuales, aprovechando las unidades liberadas por el nuevo ramal del tranvía a Salburua. Vamos a impulsar una reforma integral del actual ambulatorio de Sansomendi. Si se constata que las deficiencias son irremediables, no descartamos la búsqueda de una nueva ubicación que posibilite mejorarla y reforzar la atención sanitaria. Y, de manera general, revisaremos el estado del mobiliario urbano, bancos, papeleras, fuentes, etc., y del alombrado público, como he apuntado antes, para ir renovando esas farolas instaladas hace más de 40 años y sustituirlas por otras que ahorren energía y mejoren la iluminación. Se revisará, asimismo, el servicio de limpieza del barrio, mejorando la frecuencia y reconsiderando la ubicación y recogida de las islas de contenedores. Y, finalmente, el último punto sería el de las escuelas y el centro cívico. Apostamos por incluir a los centros educativos del barrio en la mejora general a través de actuaciones concretas. Caminos escolares seguros, renovación y renaturalización de patios, reforzar la colaboración entre centros y barrio o la posible instalación de cocinas propias. Queremos reforzar, asimismo, los servicios y la atención que ofrece, a día de hoy, este centro cívico del ACWA. En el caso de la zona deportiva, mejoraremos su mantenimiento y dotaremos de mayor seguridad a los espacios de aparcamiento de bicicletas. Y, por otro lado, se valorará la oportunidad de incluir un nuevo equipamiento deportivo que amplíe la oferta del barrio en sus terrenos aledaños. Eta labur bilduz. Gaur, Sanso Mendi Berrogei Plus proposamena aurkestu dugu. Etxe bizitza, irigintza, energia, espacio público eta gizarte zerbitzuen arloetan sakonduz hausoaren birgaitze integrala egiteko. Birgaitze integral horrek hausoko bizilagunen bizikalitatea obetuko du. Eta gainera, iriko beste hauso batzuetarako eredu izan nahalko da. Ea txe bildun gazteiz gustatzen zaigu, bere hausoak gustatzen zaizkigu, bertako jendea gustatzen zaigu eta haren alde lanean jarraituko dugu. Hori da, gazteiz tarrikiko dugun kompromisua. Como decía, hoy hemos presentado la propuesta para Sanso Mendi 40 Plus para llevar a cabo una rehabilitación integral en el barrio en los ámbitos de vivienda, de urbanismo, de energía, de espacio público y de servicios públicos. Una rehabilitación integral que va a suponer la mejora de la vida de los y de las vecinas del barrio y que también nos va a servir de ejemplo para otros barrios en la ciudad. En Euskal Herria Bildu nos gusta Gasteiz, nos gustan sus barrios, nos gusta su gente y vamos a seguir trabajando para poder ofrecerles una vida digna. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a seguir haciendo.